Luego de varias reuniones en la mañana de hoy, que se han venido dando desde el pasado 27 de diciembre, junto con el equipo de anticorrupción y sostener otra con los abogados del grupo de Brech nacionales y venidos de Brasil, puedo informar que he recibido el compromiso formal de manera verbal de entregar en un breve plazo los primeros 59 millones de dólares y o garantías como pago de sobornos a personas naturales y jurídicas panameñas. Odebrecht nos manifiesta su deseo de colaborar eficazmente con las investigaciones que se llevan en la República de Panamá. Debo aquí aclarar que esto no afecta el resultado de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público de la República de Panamá. Debo también comunicar que dos bancos de la localidad, cuyo nombre me reservo por el momento, han estado comunicando y suministrando información de las acciones que está llevando el Ministerio Público bajo estricta reserva a terceros que en un futuro podrán ser llamados al proceso. Estas actuaciones están siendo evaluadas por los fiscales correspondientes para adoptar las acciones que correspondan en derecho. Respetando la separación de poderes, la aprobación del proyecto de ley que contiene la figura del acuerdo por parte de la Asamblea Nacional permitirá que muchas de las causas complejas que lleva el Ministerio Público de la República de Panamá, así como los más de 4.000 procesos que se adelantan bajo las reglas del sistema inquisitivo mixto, puedan ser evacuados prontamente y a su vez permitirá que se desahogue tanto para el torrente judicial como para el Ministerio Público las investigaciones y, consecuentemente, obtener esas respuestas ciudadanas que requiere la población panameña en el torno de la investigación de los procesos penales. Finalmente, yo quiero reiterar a la sociedad panameña el compromiso que tiene esta Administración en este caso como Procuradora General de la Nación, así como los 3.789 colaboradores que integran esta institución de trabajar en la investigación de los delitos, de las investigaciones complejas y, sobre todo, que se siga confiando que cada una de las investigaciones que adelanta esta institución son, sin distingo algunas, investigaciones que tienen como norte acreditar los delitos y ubicar a los autores y partícipes. Por ende, reitero a la sociedad panameña que confíe en la labor que está llevando a cabo el Ministerio Público.